TUSTEPECVIP.COM Presenta Ok amigos de TUSTEPECVIP.COM Nos encontramos con las maestras del jardín de niños Juana Asbaje A ver, de Asbaje Ok maestras, cuéntenos con que finalidad se hace esta calenda o... Si, que finalidad tiene la calenda, a ver cuéntenos Bueno, una de las finalidades es de involucrar a los padres de familia a darles una inducción al cuento a la lectura, a sus pequeños y es muy importante que desde preescolar se debe practicar o llevar a cabo estos cuentos y así favorecer el interés por leer, el interés por contarles cuentos, el interés que el niño desde pequeño ya va teniendo esa práctica ese interés por ser por conocer y que todo lo que se escribe tiene algo que decirnos algo bueno, algo positivo que va a favorecer en su en su nivel, en su preparación profesional cuando él sea una persona ya adulta Ok maestra ¿Hay usted algún comentario? ¿Algo que quiera agregar más a lo que es lo que acaba de comentarnos la maestra? Claro que sí hacerle hincapié a toda la ciudadanía la importancia de fomentar el gusto por la lectura de nuestros pequeños que cualquier espacio es importante que leer desde pequeños a nuestros niños les va a desarrollar su lenguaje su imaginación y le va a permitir conocer muchas cosas a través de los libros nos abre las puertas para conocer el mundo Entonces esta actividad del día de hoy para nosotros es tan importante porque es una proyección a la comunidad de lo que tenemos que inducir a nuestros niños en el fomento de la lectura Ok maestra Bueno, gracias Esto fue TuxtepecVIP.com ¿Tienes tu negocio y quieres incrementar tus ventas? Anúnciate en nuestro portal web Contáctanos Escríbenos a info arroba tuxtepecvip.com o bien llámanos al móvil 287-114-8290 Tuxtepec, Oaxaca, México